¿Qué pasa cuando la realidad supera la ficción? En el mundo del espectáculo, las historias de amor y traición parecen sacadas de una novela, y esta no es la excepción. Hoy te contamos cómo un simple detalle llevó a la rapera argentina Katsu a descubrir lo que podría ser la traición más comentada del año, la relación de su pareja, Cristian Nodal, con la cantante Ángela Aguilar. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles y descubrir cómo un minúsculo detalle desató un escándalo que aún tiene a todos hablando. Sigue sintonizado, y no olvides seguirnos para más contenido. Las historias de amor en el mundo del espectáculo siempre han sido fuente de fascinación para el público. Cuando se trata de un triángulo amoroso, el interés crece aún más. Este es el caso de la relación entre Cristian Nodal, Katsu y Ángela Aguilar, tres figuras icónicas del mundo musical que se han visto envueltas en una controversia que ha acaparado los titulares en los últimos meses. Lo que parecía ser una amistad sólida entre Ángela y Katsu, terminó convirtiéndose en un escándalo amoroso de proporciones épicas. Desde el principio, la relación entre Cristian Nodal y Katsu estuvo bajo la lupa de los medios y los fanáticos. La pareja, que comenzó a salir en 2021, no tardó en convertirse en una de las favoritas del público. Katsu, conocida por su estilo único y su potente voz, parecía haber encontrado en Nodal a su compañero ideal. Sin embargo, la sombra de una tercera persona siempre estuvo presente en su relación, Ángela Aguilar. Ángela, una joven estrella en ascenso con una voz privilegiada y un talento innegable, se convirtió en una presencia constante en la vida de Nodal y Katsu. Lo que comenzó como una amistad aparentemente inocente, pronto se transformó en algo mucho más complicado. Ángela había conocido a Nodal desde su adolescencia, y con Katsu formó un vínculo cercano que sorprendió a muchos. Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando la amistad entre las dos mujeres, y Ángela no dudó en expresar públicamente su apoyo y admiración hacia Katsu, especialmente durante el embarazo de la rapera. No obstante, a medida que la relación entre Nodal y Katsu avanzaba, los rumores comenzaron a circular. El comportamiento de Ángela en torno a la pareja levantaba sospechas entre los fanáticos, quienes notaban que su presencia era cada vez más prominente. Mientras que en público Ángela se mostraba como una amiga leal, en privado las cosas podrían haber sido muy diferentes. El 15 de mayo, Ángela Aguilar se presentó junto a Christian Nodal en un concierto en Chihuahua. Lo que debería haber sido un evento más en la carrera del cantante, se convirtió en el inicio de especulaciones. Durante el concierto, Ángela lució un collar que pertenecía a Nodal, un detalle que no pasó desapercibido para los fans más atentos. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron con comentarios que señalaban este gesto como una posible prueba de relación más allá de la amistad entre los dos artistas. Ese mismo día, Katsu publicó un mensaje en X que muchos interpretaron como una indirecta hacia Nodal y Ángela. Lo que me falta de linda, me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. Cargado de frustración y dolor, parecía ser la confirmación de que Katsu había descubierto algo que no debía. Los días siguientes fueron un torbellino de especulaciones. El 23 de mayo, apenas unos días después de este incidente, se anunció oficialmente la ruptura entre Nodal y Katsu. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, especialmente porque se dio a conocer apenas unas semanas antes de que la pareja celebrara su segundo aniversario. La relación, que parecía sólida y encaminada hacia el futuro, se desmoronó de manera repentina, dejando a muchos preguntándose qué había ocurrido realmente. Por su parte, Nodal negó rotundamente las acusaciones de infidelidad. En diversas entrevistas, el cantante afirmó que su separación de Katsu no tenía nada que ver con Ángela Aguilar y que su relación con la cantante mexicana era puramente profesional. Sin embargo, el silencio de Katsu y las declaraciones ambiguas de Ángela solo avivaron más las sospechas. La joven cantante, al ser consultada sobre el tema, simplemente respondió que ella tenía su propia verdad. Una frase que dejó a más de uno desconcertado. En este punto, la historia dio un giro aún más intrigante. A medida que los fanáticos continuaban atando cabos, comenzaron a emerger detalles que sugerían que la amistad entre Ángela y Katsu nunca fue tan genuina como parecía. Desde el principio, Ángela había estado demasiado cerca de la pareja, involucrándose en aspectos de su relación que parecían ir más allá de lo que se esperaría de una simple amiga. La manera en que Ángela se desvivía por Katsu en los medios y en redes sociales ahora se veía bajo una nueva luz. ¿Era esto un intento de disimular sus verdaderas intenciones? Lo que antes parecía una relación de amistad sincera, ahora se interpretaba como una estrategia calculada por parte de Ángela para acercarse a Nodal. La mexicana, quien había sido admirada por muchos por su actitud amigable y su apoyo constante a Katsu, ahora era vista por los fanáticos de la rapera como alguien con intenciones ocultas. Las redes sociales se llenaron de mensajes en defensa de Katsu, acusando a Ángela de haber traicionado la confianza de su amiga y de haberse aprovechado de su cercanía con la pareja para conquistar a Nodal. El caso se volvió aún más controvertido cuando comenzaron a surgir rumores de que Ángela y Nodal ya estaban planeando un futuro juntos. A solo dos semanas de haber terminado su relación con Katsu, Nodal fue visto con Ángela en varias ocasiones, lo que generó aún más sospechas. Los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la relación entre los dos cantantes hubiera comenzado mucho antes de la ruptura oficial con Katsu, lo que de ser cierto, confirmaría las peores sospechas de los fanáticos. A pesar de las negaciones públicas de Nodal y el silencio de Katsu, el daño ya estaba hecho. La reputación de Ángela Aguilar sufrió un duro golpe, especialmente entre los seguidores de la rapera argentina, quienes la acusaron de haber destrozado una relación que parecía destinada a durar. Mientras tanto, Katsu se mantuvo al margen del escándalo, enfocándose en su música y en su rol como madre, pero el mensaje publicado en sus redes sociales dejaba claro que había sido herida profundamente por lo que había ocurrido. En última instancia, este triángulo amoroso entre Christian Nodal, Katsu y Ángela Aguilar es un reflejo de cómo el mundo del espectáculo puede ser tan complicado y tumultuoso como cualquier otro ámbito de la vida. Las relaciones, amistades y lealtades se ponen a prueba constantemente y a menudo, lo que se ve en público es solo la punta del iceberg de lo que realmente está ocurriendo detrás de escena. El público sigue expectante, esperando ver cómo evolucionará esta historia. Aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha ofrecido una explicación completa, las pistas y los detalles que han surgido son suficientes para mantener a todos al borde de sus asientos. Al final del día, solo el tiempo dirá cuál es la verdadera historia detrás de este escándalo y si hay alguna esperanza de reconciliación entre las partes involucradas. Antes de comenzar su relación con Ángela, es evidente que Nodal atravesó un divorcio complicado, este episodio de su vida personal también ha influido en su actual matrimonio. Nodal y su exesposa Katsu tenían una relación tensa y su separación estuvo plagada de conflictos que se hicieron públicos. Estos problemas previos dejaron a Nodal emocionalmente agotado, y algunos creen que esto ha afectado su capacidad para manejar los nuevos desafíos en su vida con Ángela. Nodal se volcó en su relación con Ángela poco después de su divorcio, lo que algunos consideran una decisión impulsiva. La rapidez con la que se comprometió con Ángela ha sido criticada por algunos de sus seguidores y expertos en relaciones, quienes creen que Nodal no tuvo el tiempo suficiente para sanar emocionalmente antes de embarcarse en una nueva relación, y eso es justamente lo que se le critica. Ante esto, es evidente que existen todavía muchos puntos por esclarecer en este asunto tan escabroso. Es por ello que tenemos lista una tonelada de videos relacionados con este tema, que se desbloquearán si llegamos a más de 2.000 likes en el video. Contamos contigo para seguir informándote. Este escándalo ha dejado muchas preguntas sin respuesta, y la historia aún no ha terminado. Si quieres seguir de cerca todas las novedades sobre este triángulo amoroso y estar al tanto de lo último en el mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos crecer como comunidad y desentrañar cada detalle de estas intrigantes historias. Nos vemos en el próximo video. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza.